¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia importante Bethesda bloquea la reventa de un juego por anunciarse como nuevo Una nueva polémica que ha sucedido durante este fin de semana Y Bethesda ha tenido que salir a la palestra para decir que no están en contra de la reventa de juegos Pero sí con la calificación de nuevo Y es que Bethesda ha amenazado con tomar acciones legales lógicamente Si se revende una copia de por ejemplo Devil Within 2 como nueva según informa Polygon Ryan intentó vender un juego de Tango Gameworks en Amazon Marketplace Según la información después de su compra decidió que no lo quería No está abierto ni usado por lo que se dispuso a venderlo en la tienda online como nuevo Boris la firma legal que representa a Bethesda contactó con Hub y pidió con este chico con Ryan Y pidió que se retirase el producto porque esta venta no se podía llevar a cabo en una reventa sin autorización Y por lo tanto se trata de una venta ilegal También alegan que anunciarlo como nuevo puede ser falsa publicidad Y amenazaron con acciones legales además del coste de la investigación y los abogados Lógicamente los argumentos de Bethesda son La compañía ha defendido esta decisión asegurando que no va a bloquear la venta de juegos de segunda mano Pero que en este caso el problema se encuentra en llamarlo nuevo Dice que no van a permitir a los revendedores no autorizados que vendan como nuevo Porque no podemos verificar que el juego no ha sido abierto y reempaquetado Así ayudamos a los compradores a evitar el fraude y asegurar que los clientes siempre reciben productos auténticos Y sin pérdida de garantía En este caso si el juego estuviese listado como usado no había abrido ningún problema Este Hub, el Ryan Hub, este chico, aceptó las peticiones de Bethesda por supuesto Aunque afirma que las leyes de Estados Unidos permiten a los consumidores revender bienes Siempre que no estén muy alterados de su forma original También cree que amenazar a consumidores con leyes por vender juegos es excesivo Y Bethesda en cambio cree que al perder la garantía sería un producto diferente de los genuinos De los nuevos La página web Polygon señala que el mensaje original incluía un teléfono de contacto Para personas que revenden sus juegos lo que sugiere que hay más casos en la misma situación Lo que está claro es que a mí personalmente me parece una decisión buena por parte de Bethesda En el sentido de que lógicamente ellos tienen sus argumentos Pero me parece muy bien para evitar el fraude y para evitar que un día tú compres una cosa Que se supone que la venden como nueva y luego te viene una cosa de segunda mano Que han pasado de casos por internet así Por lo tanto a mí la posición de Bethesda me parece muy buena sinceramente Pero bueno Opinad Ha habido mucha polémica este fin de semana respecto a esto Y quiero que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios Dejar vuestro like Suscríbete con campanita para estar informado de todo Y sobre todo si estás suscrito desde hace tiempo revisa que la tienes activada Es más, aquí al lado hay un nuevo botón llamado unirse Para todos aquellos que quieran dar ese paso, ayudarnos Todos aquellos que puedan dar ese paso Para estar aquí 24 horas informando Se agradece muchísimo con ventajas especiales Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!